Bueno, continuamos y esta es una entrevista muy importante, el tema es muy importante. La organización NIMA, que es el Centro de Promoción para los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, presentó hace unos días su informe 2016 sobre violaciones a derechos de las niñas y la adolescencia en Guanajuato. Rebe Aguayo, vieja conocida de Zona Franca y Revista de la UNA, desde su época de estudiante, ahora en NIMA como activista y además coordinaste este informe. Rebe, muchas gracias por estar aquí. Gracias Arnaldo por invitarnos. Y lo presentaron el lunes pasado. Así es, lo presentamos el lunes, el informe es el resultado de un proceso de conocer cómo es la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado de Guanajuato. A partir de tres fuentes principalmente, una es la hemerográfica, una es los casos propios de NIMA. Todo lo que se publica en medios de comunicación, digamos, periódicos, noticieros, etcétera, que tiene que ver con esto, ustedes lo recopilan. Si te platico que... Es un trabajo permanente, ¿no? Sí, y ahí quien hace este trabajo es, bueno, contratamos a una persona en especial que hace un boletín semanal desde marzo de 2016 y a partir de esos boletines semanales que ya viene filtrada la información sobre temas relacionados con niñez, fue como con lo que estuvimos trabajando. ¿Monitorias medios de todo el estado? Sí, fueron alrededor de 50 medios los que estuvieron presentes dentro del informe, que también están ahí ya en la versión extensa. Es primera fuente. Así es, primera fuente. Nuestra metodología fue a partir de una metodología que propone una organización que se llama Juridox, que tiene ya más de tres décadas trabajando sobre el monitoreo de violaciones a derechos humanos, que es adaptada como a cada contexto. Nosotros retomamos los principales indicadores que ellos mencionan, que es importante revisar, monitorear, conocer cuando se está hablando de violaciones a derechos humanos. Primero, pues partimos de un estado de derecho en donde hay una serie de instrumentos que obliga a un estado a cumplir con estándares. Con la Ley General de los Derechos del Niño del 2014, que se aprueba en México, pues desencadena que se cree a nivel estatal. Nuestra ley a nivel estatal se crea en 2015, se aprueba en 2015 y a partir de ello, bueno, trae cambios. Yo creo que, y en Lima creemos que estamos en un espacio de coyuntura en donde estos marcos jurídicos permiten ya dar más cabida a las problemáticas, a las situaciones de la niñez que antes no estaba presente. ¿La ley de Guanajuato fue fiel a la ley federal? Porque luego aquí de repente les da por rasurar algunas cuestiones, no les gusta todo a nuestros legisladores. Entonces, ¿es suficiente? No. A la Red por los Derechos del Niño, a la Red por los Derechos de la Infancia a nivel nacional, la Redim, tienen ya bastante trabajo. Ellos crean en 2014 un indicador, una medición de indicadores para medir las leyes estatales, ¿no? En contexto de lo que estaba pasando. La ley de Guanajuato es la más baja a nivel nacional de acuerdo a los indicadores que está realizada con la Comisión de los Derechos del Niño, ¿no? Sacamos 4.4 en esta metodología y, bueno, lo que nos dice la Redim está muy baja. Hay muchos carentes dentro de la ley. ¿La aprueba la anterior legislatura todavía? ¿Perdón? ¿La aprueba la anterior legislatura de 2015? Sí, y ahí tiene muchos vacíos, ¿no? Algo, nosotros nos dimos a la tarea en Lima de revisar de acuerdo a estos indicadores. Tenemos ahí también disponible cómo fue esta revisión. Y lo que nos dice es que hay muchísimos huecos que no toman en cuenta la perspectiva de derechos de la infancia, tomando como referente la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Deja fuera el tema de participación que es muy importante y que se vuelve un principio dentro de la ley de las convenciones. Y también deja huecos en cómo. Bueno, lo menciona. Algo que mencionamos en nuestro informe y que se nos hace muy importante es el tema del programa. A partir de que se crea la ley nacional, dicen, bueno, va a haber... Hay un sistema nacional, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que en él hay muchas facultades, muchas características, y una de ellas y la principal para que funcione es un programa, ¿no? Cada... a nivel nacional, estatal y municipal se debe crear un programa para atender las problemáticas específicas de las niñas. A nivel estatal es... Preventivamente. A nivel estatal, algo que nosotros nos encontramos en la ley es que no es claro. Menciona dentro de las facultades del presidente del CIPINA, que es el gobernador Márquez. ¿Es un consejo? No, es un sistema. Él es la parte de la Secretaría Ejecutiva, la conforman diferentes comisiones. Una cosa muy importante es le otorgar un presupuesto, porque sin presupuesto no se puede hacer nada. Ese también es otro detalle, ¿no? Si se hace el sistema y no se le da ni un clavo. No, exacto. A nivel nacional, por ahí sí me parece que está ya más claro. La ley también menciona esto, que es necesario asignar como... El manual de operación de los sistemas a nivel nacional establece que debe haber un presupuesto. Sin embargo, o sea, también la Convención de los Derechos del Niño, o sea, se tiene que trabajar con el presupuesto que tengamos, ¿no? También no es como, pues vaya, una barrera que impida, pero no ahora, al menos en el ámbito estatal, no se tiene contemplado. Uno de esos huecos que nosotros encontramos es que no es claro en cómo posiciona el programa, ¿no? No lo dice en un artículo, lo menciona dentro de las facultades del presidente, pero no lo habla, ¿no? Nosotros a través de Infomex, de Información y Transparencia, solicitamos esta información, además para conocer cuántos sistemas hay a nivel municipal, la información que obtuvimos a través... ¿Qué te respondió? Pues, son el 60% de los sistemas que deberían estar instalados, que tampoco queda claro cuántos de estos tienen programas y cuántos tienen... O sea, de los municipios del Estado, solo 60% tienen un sistema. La información que nos dieron, porque también algo que después consultamos... Exactamente, y que esta información debe ser transparente, ¿no? La ley general establece que debe de tener sistemas de transparencia de información en donde se pueda consultar todo esto. A nivel nacional existe la infosipina, a nivel estatal no lo tenemos y a nivel municipal se está trabajando, ¿no? O sea, pero sí hay diferentes huequitos en los que es importante trabajar para dar cuenta... Pues, para trabajar por los derechos de las niñas y de los niños, ¿no? Que es lo que marcamos. Me decías que tenías tres fuentes para el informe, poner a los medios de comunicación y los otros dos. Las otras dos fuentes son los casos que trabajamos en NIMA, que reflejan de alguna manera las problemáticas que hay dentro de la dinámica de la sociedad. Principalmente en esta fuente nos encontramos con situaciones de problemáticas, de violencia entre mamá, padres, ¿no? ¿Qué trabaja en NIMA? O sea, ¿recibe quejas, las investigan ustedes, te llegan por instituciones? ¿Cómo es la forma de que detectan estos casos? Son diferentes las rutas, Armando. Primero, la más como constante es a través de una cita ahí en donde nos encontramos, en Chiapas 501. Vía telefónica hay una primera entrevista para conocer cómo cuál es la situación y también dejar en claro a las personas que llegan con nosotros, a las usuarias, que para que NIMA preste sus servicios o ofrezca sus servicios debe haber una niña o un niño en riesgo. La mayoría de los casos que nos llegan sí habla de una niña o un niño, niña o un niño, adolescente en riesgo. Y a partir de ahí se determina, bueno, muchos de los casos llegan a tensión jurídica, ¿no? Custodias, pérdidas de patria potestad, pensión alimenticia. La mayor parte son conflictos entre parejas, divorcios, separaciones, etcétera. Que recaen en efectos. Y los niños son las víctimas de esta situación. Así es. Pero deben no ser los únicos. Exactamente. También nos llegan, el año pasado estuvimos acompañando, bueno, todavía se está acompañando un caso de violencia escolar. Sí llegan también estos dos casos en donde, bueno, el niño sufría violencia por parte de diferentes actores dentro de una escuela pública. Incluso otros niños. Profesores, directores, niños, ¿no? O sea, ahí había una situación fuerte de violencia. Se hizo la queja a la Procuraduría de Derechos Humanos, que es uno de los apartados en los casos paradigmáticos, como los nombramos en el informe. Y hay una serie de recomendaciones que emite la Procuraduría de Derechos Humanos. Es todo un proceso que sigue trabajando, pero que, bueno, aquí algo que nosotras hemos puesto mucho en mesa y que nos parece muy importante es la falta de perspectiva de Derechos Humanos, ¿no? En este caso, para no extenderme tanto. De los funcionarios. De los funcionarios públicos. Exacto, ¿no? Porque aquí lo que sé y lo que al final resultó es que, bueno, el niño se tuvo que cambiar de escuela, ¿no? Seguimos con una lógica que no resuelve los problemas de raíz. Que re-victimiza. Exactamente. Entonces, falta una perspectiva de Derechos Humanos. O sea, los agresores no sufren cambios y los agredidos tienen que cambiar de vida, como pasa también con el tema de género. Exactamente. Y bueno. Muy bien. Bueno. Bueno, es falta una fuente. Estos son los casos que ustedes atienden. ¿Y cuál es la tercera fuente? La tercera fuente es una combinación con los casos paradigmáticos que también llegaron a Nima, ¿no? Tenemos casos paradigmáticos como desapariciones. A nivel nacional, el estado de Guanajuato es la tercera entidad con más niñas, niños y adolescentes desaparecidos. La fuente, este estudio lo hizo la Redim. Eso nos parece sumamente importante para comenzar a... ¿No empata con los otros casos que ustedes tienen en algunas cuestiones? Empata en el análisis hematográfico. O sea, algo ha llegado a los medios también. Sí, ha llegado a los medios. En Nima llegó un caso de una adolescente desaparecida. Igual todo el proceso del MPDR, victimización, falta de perspectiva. Ahora aparece la adolescente a los tres días, pero con una serie de huecos, de inconsistencias al momento en que la mamá se presenta a pedir la alerta Amber, ¿no? O otras cuestiones, aparece la adolescente y aparece con agresiones, había sufrido agresiones sexuales, ¿no? Entonces, ahí es un claro ejemplo también de cómo se entiende a la población de la niñez en estas situaciones, ¿no? La respuesta, como tú mencionas, es revictimizante, ¿no? Fue, bueno, señora, seguro se fue con el novio, señora, va a volver, señora, etcétera, ¿no? Entonces, se vuelve como, se naturaliza incluso esta cuestión de desapariciones que nos parece importante, ¿no? También algo a destacar es que no, o sea, no hay más información de dónde están, qué está pasando con estos niños y con estos niños. Y nos parece importante mencionarlo. Aparecen en la cuestión de Merogán. Bueno, ustedes están en León y quizás el trabajo se concentra mucho en León, pero se están pasando cosas en otras partes de Guanajuato. Hoy vemos a niños y niñas víctimas de la violencia que vivimos como daños colaterales. Hemos reportado en estos días bebés heridos, fallecidos por ataques con armas de fuego a otras personas en las que estaban presentes estos niños. Esto lo están recogiendo, me imagino, por la parte de Merográfica. Exactamente, sí, tal cual. Sí, sí es cierto que dentro del análisis de Merográfico, muchos de los casos suceden acá en León, tiene que ver con la naturaleza de nuestra fuente, pero también logramos alcanzar a llegar a otros municipios en menor medida, por lo mismo, pero sí casos en Celaya, en Irapuato, en Jichú, en casi todos los municipios se registró al menos un caso, ¿no? Y precisamente como estas situaciones en donde no es directamente con las niñas y con los niños, pero sí hay efectos, ¿no? Y también cómo se naturaliza esto, ¿no? Las situaciones en donde estaban dentro de un encuentro como en las bandas y que sin querer les tocó que les balancearan, accidentes, etcétera, pero donde hay presencia de niñas y de niños. Entonces, sí es muchos de los casos que tenemos y también de diferentes partes del Estado. Oye, sacaron un gran concentrado. Ustedes dieron a conocer una cifra y la cifra es preocupante, es alarmante. Sí. El volumen de casos donde hay violaciones a derechos de niñas o niños y adolescentes. Exactamente. Sí, fueron 823 casos que registramos de violencia. Solo en 2016. Solo en 2016, de marzo a diciembre, que también nos faltaron dos meses, pero representa esto, ¿no? Las más constantes, pero también puntualizamos en que no quiere decir que sean como las más importantes desde la perspectiva de derechos humanos, fue en temas de salud, justicia, migración. Son las que aparecen con mayor frecuencia, pero también encontramos el tema de adolescentes y conflicto con la ley, ejecuciones, como en este tipo de situaciones. El caso de jornaleros, que también están tres meses en nuestro Estado. Abuso sexual, trabajo infantil, indígenas, lo separamos porque también la situación de la niñez indígena urbana es otra dinámica, es diferente. Violencia escolar también aparece. Afectación a infraestructura, violencia familiar, desapariciones y feminicidio. Fueron las 14 categorías que fueron constantes y que también es claro que no son las únicas que pasan, pero al menos son las que se reportan en los medios. Feminicidio hablas también de adolescentes y de niñas. De adolescentes y de niñas. Y también nos tocó registrarlo, que también aquí es importante ahora compartir esta información con compañeras como las Libres, que tienen ya un trabajo de monitorear cuántos feminicidios ocurren. Nosotros nos concentramos en menores de 17 años. ¿Qué van a hacer con el estudio? Lo hicieron público, se publicó en algunos medios, pero esto hay que hacerlo llegar a otros niveles. Exactamente. Y discutirlo también con instancias de gobierno. Sí. La propuesta ahora o la ruta que estamos siguiendo en IMA es precisamente llevarlo a otros espacios. Hoy precisamente una de mis compañeras, Mayo, fue al Congreso para presentarlo, para dar cuenta de que también queremos una reunión para que se vaya posicionando dentro de la agenda pública. Una es con el Congreso, con la Procuraduría de Derechos Humanos también. Hemos tenido ya diferentes espacios en donde pedimos, proponemos lo del área especializada, que también viene la ley. Le corresponde a la Procuraduría. Ya pasó el tiempo que establece la ley, pero no se ha constituido. Nosotros en su momento, hace alrededor de un mes, presentamos una propuesta desde lo que creemos, insisto, bajo los principios de la Comisión de los Derechos del Niño, debe de tener esta área. Sigue en proceso lo que se ha dicho... ¿Se trata de un Ministerio Público de Atención a Víctimas o de Salvo Integral? Sí, se trata... El enfoque que se plantea dentro de la convención y que la ley solo menciona que se tiene que crear es que sea un espacio integral para la atención directa a niñas y niños, ¿no? Que incluso el área especializada debe tener la capacidad para atender directamente a las niñas y a los niños, ¿no? Que para eso necesitamos un cambio cultural muy fuerte, pero que está obligado, ¿no? Pero volvemos a lo menos, necesitas que te destinen plazas, oficinas, que es presupuesto público, y esto no ha pasado. Exactamente. Si no ha pasado, en su momento lo que nos decía la Procuraduría es que lo van a hacer. ¿Lo tiene la ley incluido? ¿Perdad? ¿La ley lo tiene incluido dentro de todas sus limitaciones? Es el artículo cuarto transitorio. Establece que la Procuraduría debe establecer esta área especializada en las observaciones del Comité de los Derechos del Niño. Es muy claro en su observación general 2 cómo debe de ser, ¿no? Entonces hay pautas. ¿Le dio plazo el Congreso al Ejecutivo? Sí, le dio, ahorita no recuerdo los días, pero el plazo ya pasó, ¿no? O sea, ya tuvo que haber sido, si no me equivoco, el año pasado. O sea, vamos ya casi a mitad de año, no tenemos esta área. Se convierte en nota, ¿eh? Es información importante para nosotros. Qué bueno que nos comentas. Sí. ¿El estudio está disponible para quien se interese o el resumen del estudio? El resumen es el que tenemos aquí. Tenemos algunas versiones. Quien quiera obtenerlo, estamos en Chiapas 501. Y la versión extensa está en la página de Facebook de Comunidad Loyola. Como saben, pertenecemos a Casa Aguilar Loyola y a Universidad de la Salle. Ahí está disponible o lo pueden solicitar vía correo. Muy bien. ¿A dónde te lo solicitan vía correo? Es infanciagtogmail.com Y también la edición también es, pues, primero conocer. Y esto nos está viendo, ¿verdad? Por ahí lo queremos mostrar. Están allá distraídos todos. Es este. Muy bien. Así es. También algo, perdón, por agregar en esto que la ruta que sigue, estamos solicitando una reunión con el gobernador, que esperemos nos la pueda dar, porque él como presidente, en su facultad de presidente de este sistema estatal, bueno, creemos que es importante que tenga esta información. Estamos todavía en proceso de sacar cita, etcétera, etcétera. Pero, bueno, es lo que pretendemos. También compartirlo con organizaciones civiles. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano de León o la Mesa de Seguridad Pública, la Mesa Ciudadana de Seguridad Pública. Acá, a nivel municipal, también lo que estamos pensando y como lo queremos hacer es a través también del sistema municipal, el sistema municipal de protección integral de niñas, niños y adolescentes, en donde el presidente es el alcalde y esperamos también, pues, tener un diálogo, pero evidentemente compartirlo con las instituciones que... ¿Qué instancia pública sería el interlocutor? Digo, supongo que el DIF, pero parece que el DIF no sería exactamente lo que ustedes quisieran por el aspecto simplemente como asistencialista, ¿no? Claro, sí. Y también, o sea, algo importante, insisto, en la ley es que marca... ¿De la juventud? ¿De la juventud que existen? ¿O ya es otro tema? Ya, ahí más bien, o sea, lo que hace la ley es integrar a todas las instituciones públicas que trabajan directamente con las niñas o que tienen que ver directamente con las niñas e integrarlas en este sistema, ¿no? Ahí está el DIF, está Seguridad, está el Instituto de la Juventud, está el Instituto de las Mujeres. Pues yo no he visto ninguna nota del sistema pública de que se hayan reunido y que hayan tomado algunos acuerdos. Fíjate que sí... Perdona, a lo mejor se me escapó, pero sí no la he visto. No, sí, eso es importante. También dentro, o sea, los sistemas nacionales, estatal, municipal, repito, deben de tener este sistema de información de transparencia. No existe la información así. Nosotros, NIMA, pertenecemos a Alcipina y es como por donde podemos participar y hemos tenido como comunicación, ¿no? O sea, si a Alcipina Municipal le falta precisamente esto, transparentar la información y ser más, pues sí, abrir las puertas a quienes estamos interesados. Porque es cierto que también los SIPINAS, por su abreviación, no está todavía socializado, no se conoce mucho. Digamos que el espacio natural para haber presentado el informe era el sistema. Así es. El SIPINAS. El SIPINAS. Estatal o municipal. Así es. Van a mantenerlo actualizado mes a mes a partir de que ya surgió este banco de datos. Yo creo que hay que estar machacando, ¿no? Sí. No cada año, sino... Nos parece un ejercicio muy importante y necesario. Si lo estamos haciendo ahorita, tenemos una situación con los boletines, pero al menos de los casos que estamos siguiendo en NIMA, la información ya está más sistematizada y permite precisamente esto, Arnoldo. Tener un diagnóstico de cuál es la situación y no partir desde una lógica asistencialista, ¿no? Que caracteriza al... O de sensaciones de que hay problemas con las niñas, pero no saber cuál, ni dónde, ni cómo. Los niños que trabajan, antes de que te vayas, platícame. Porque aquí tenemos una percepción de que son futuros emprendedores. Alguien dijo que eran los, no sé, los empresarios del futuro, algún funcionario público. Y bueno, en el campo todavía hay presencia de niños que laboran. Algo muy naturalizado. No solo con los migrantes, ¿no? Sí, también ahí hay, o sea, en NIMA desarrollamos un trabajo de investigación con niñez indígena urbana trabajadora. Aquí también es importante hablar de trabajo infantil y de explotación infantil. Que son dos escenarios que existen y que también hay que, para decir, a la frontera es muy... Sutil. ...muy delgada. Pero existen estas dos cuestiones, ¿no? Desde NIMA, a partir de esta investigación, defendemos el trabajo infantil cuando es una... Viene de una naturaleza como es con la población indígena urbana, ¿no? Es una cuestión de una actividad comunitaria, familiar, etcétera, que le integra a la familia, ¿no? Integra y también eso falta ver cuando hablamos de trabajo infantil. Sí, ese fue el caso como más cercano que tenemos. Sí, la ley, por ejemplo, prohíbe, establece de qué años a qué años puedes trabajar, etcétera. Pero también algo importante, Néstor, en el tema de trabajo infantil es el pensar a las niñez como protagonistas, ¿no? Es tan fácil como decir, bueno, o sea, si no... Si el Estado no está creando las condiciones para que mi familia me pueda cubrir el alimento, el derecho al alimento, pues haces algo, ¿no? Sí es esta lógica, pero también diferenciar que hay explotación infantil, ¿no? O sea, no dejar, no pensar que todo eso es... Bueno, muchos niños en los cruceros de León están bajo un esquema de organización. Claro que sí. Donde las ganancias no son de ellos y hasta les asignan horarios, según se ha sabido, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, eso hace falta monitorearlo. Eso no está claro. O sea, el DIF municipal, al menos el de León, sí tiene una política, una estrategia en donde trata de hacer un trabajo integral, en donde regrese a los niños a la escuela, donde regrese y se trabaje con la familia. Sin embargo, hace falta, desde nuestra perspectiva, un análisis más profundo de qué está pasando, ¿no? O sea, también a nivel nacional, en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablaba de los niños y niñas que ya están dentro de los grupos de narcos, ¿no? Y lo ven como un escenario y lo ven como una posibilidad. Entonces, sí es necesario hacer un análisis de contexto de qué es lo que está pasando, pero sobre todo con esta mirada de derechos de las niñas, ¿no? Son sujetos de derecho y no objetos de protección. Eso es muy importante para cuando estemos con nosotros. Muy bien, Rebeca. Pues muchas gracias por venir a compartirnos el informe de NIMA sobre los derechos humanos, las violaciones, mejor dicho, derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y, bueno, pues reconocer también el trabajo que vienen haciendo. Muchas gracias, Rebeca. Vamos a estar atentos a que les den todas las citas y a que se dé este diálogo, porque si no se da también. Ahí estaremos en el partido. Será importante decirlo, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias a Rebeca Aguayo, investigadora en derechos humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos NIMA para niños, niñas y adolescentes. Tenemos información. Antes de irnos, regreso.